presiona suscribirte luego activa la campanita da un me gusta el vídeo y disfrútalo hola buen día a todas las personas que están nuevamente aquí en el canal nos habíamos ausentado por unos días aquí de grabar sobre la construcción que estamos realizando pero hemos regresado y hoy estamos nuevamente en el lugar verdad grabando vídeo para que ustedes puedan ver cómo va avanzando este bonito trabajo el día de hoy no ando el micrófono de mano hay las disculpas pero ya en el siguiente segmento lo vamos a tener ahorita podemos ver que está trabajando ya por ejemplo ahí vemos al maestro de construcción ya partiendo el bloque también verdad porque como ya ustedes saben se necesitan en los lados verdad por ejemplo empezamos de acá para acá o que pongo un pedazo acá es el bloque entero entonces vamos a acercarle a la imagen allá para verlo cortar quiero decirles amigos que aquí podemos ver ya el pegado de bloque miren cómo va la pared así que aquí estamos trabajando ya llevamos varias líneas de bloque pegadas en esta pared que se está realizando aquí en la parte de en la parte de abajo mejor dicho bien y luego en los siguientes segmentos vamos a poder grabar les allá en la parte del centro para que puedan ver pero por ahorita quisimos trabajar aquí aquí pueden ver que tenemos varias líneas ya de bloque pegadas ya va uno dos tres cuatro cinco líneas va y apenas estamos empezando el día entonces ya por ejemplo hoy va a quedar una buena parte verdad ya pegado el bloque también aquí tenemos ahí podemos ver estos amigos que siguen trabajando que siguen trabajando ahí pegando más más bloque y es así amigos como iremos avanzando como iremos realizando las construcciones que aquí se necesitan pronto daré detalles de cómo poder ayudar a don tacho verdad también al sargento vamos a ver en qué le podemos ayudar ahí también ahí pusimos el video ustedes lo han podido ver pero por el momento pues estamos trabajando aquí en casa de sandra va así que todo a su debido tiempo amigos va todo lleva su tiempo y también estamos pendientes allá con esta amiga que se llama blanquita va quiero comentarles que ya allá allá en casa de blanquita ya tenemos la arena ya la arena está lista amigos sólo falta llevar el cemento pero este es más rápido era más complicado conseguir la arena un día de esto vamos a ir a trabajar allá en dos días creo yo que terminamos ese 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 piso vamos a ver qué tal ahí entonces es lo importante amigos que aquí ediciones pues siempre luchando por la población y también estamos pendientes ahí con la silla va la silla de ruedas de blanquita esa la voy a ir a traer a la ciudad va estos días ya tengo el lugar donde se va a comprar sólo es cuestión de de esperar unos días y esta amiga podrá tener una silla nuevita va recién que ella la va a estrenar y eso es lo importante verdad pero como le vuelvo a repetir necesito unos días porque ustedes saben con tanto trabajo bastante complicado poder llevar todo el mismo tiempo también pues amigos estamos listos para dar continuidad aquí con los vídeos verdad así que ustedes preparados pendientes porque ediciones va con todo amigos yo siempre sí les digo y de eso se trata de eso se trata también más adelante vamos a poder grabar algunas otras cosas más para que ustedes estén pendientes vamos a acercar también aquí la imagen donde está el maestro de construcción trabajando bueno es la vida porque es algo que hay que bueno bueno ahí pudimos aquí es el lugar amigos donde estaba el maestro de construcción ahí cortando los bloques ya que se necesitan medidas exactas y tenemos al otro maestro que es el que pega el bloque también va pero aquí este amigo se está cortando lo bueno con pulidora que queda si, ni tira el corte va ya la padejita no 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 ¡Gracias! Y ya está. Amigos, ahí hemos podido ver como el maestro de construcción estaba cortando el bloque. Y ya pudimos observar, me imagino que usted lo puede cortar con un machete, pero con la pulidora le queda más parejo el corte. Sí, nosotros podemos cortar con un machete ahí, pero como va así, sabe que se miren las líneas. Bien hechas, exacto. Entonces, por esa razón, amigos, este amigo lo corta con pulidora, ¿verdad? Porque hace bien hechas las medidas. Y es así pues como lo hace. Y luego lo corta ahí con un machete, queda bien cabal el corte. Entonces, enséñenlo ahí a la cámara para que vean cómo queda el corte. Miren, amigos, así queda el corte, ¿ven? Bien hechito. Cuando es realizado con la pulidora. Bien, escuadra, bebé. Ahí está. Amigos, con esto hemos llegado a la parte final de este segmento. Como les repito, no ando al micrófono por unas baterías que me quedaron, pero ya lo vamos a ir a traer. Y ahora sí a seguir grabando ya con buena calidad. Saludos cordiales y regreso en un momento.